¡Ja, ja! ¡Mr. Trio, baby! ¡Qué bola, gata! ¡Qué bola, omega! ¡And this how we gonna do it! ¡Dale! ¡One, two, three, four! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, no! El reptil más viejo de todo Vizcaya cumple 37 años y es que la discoteca Anaconda lo celebra de una forma internacional ¿Qué cómo? Celebrándolo madre en Italia y es que a mí todo me encanta ¡I know you want me! ¡You know I want you! ¡Ah, yeah! ¡One, two, three, four! ¡Uno, dos! Aniversario de la Anaconda, 37 años que llevamos dando guerra, ¿qué os parece? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Las tres lleváis el pelo teñido o es natural? ¡No, es nieve natural! ¿Teñido de este? ¡No, es nieve natural! Por fin, una mujer con el pelo natural ¡Hombre! Me voy a decirte que me encanta tu collar Dolce y Gabbana ¡Me parece súper chulo! ¡Es lo del guardarropa! ¿Qué habéis? ¿Le has tocado un poco? ¿Qué le has tocado a Ciero? La espalda, la espalda ¿La espalda? ¿Pero la espalda o donde pierde el nombre la espalda? No, no, justo entre medio, hay el límite ¿Tú has sido más osada y le has tocado más alamos? No ¿Y tú? Yo no llego a tocarles Bueno, quiero que le gritéis de aquí un ¡Piero me encantas! ¡Piero me encanta! Biblodefiesta.com ¿Habéis estado con nosotros en el aniversario? ¿Venís ahora a los 37 años de la anaconda? Pues sí, mientras unos están de fiesta e intentando ligar con Piero, nosotros aquí trabajando Que Piero esta noche se va a llevar a todas las mujeres, por lo que también Tenemos que hacer algo, le matamos A todas no creo que se lleve porque me voy a llevar a alguna, así que a todas no creo que se las lleve él ¿Dónde tienes el tabaco? ¿Es el mejor sitio? Sí Si alguien te pide fuego No tengo ¿No tienes? No tengo ¿Y si Piero te pide un cigarro? Yo se la doy Sí ¡Piero! ¡Fumas! ¡Fumas! ¡No la cola! Pues cógele ¡Piero! ¿Quiere que le cojas un cigarro? ¡No! Mira Piero, me encantas, pero es... Paquete entero ¡Coge el paquete! ¿Te has puesto ropa interior limpia para ligarte a Piero? Por supuesto ¿De qué colores? De rayas De rayas Chicos, día de aniversario, día para pasarlo bien ¿Sois asidus de la Anaconda? Sí ¿Os gusta? ¿Qué os ofrece esta discoteca que no tenga el resto? La música que nos gusta Todo, todo, todo Y chiva famoso Me han chivado que es tu cumpleaños Sí Y yo tengo un regalo muy especial Sí Te he traído un coro gospel que te va a cantar el cumpleaños feliz Sí Sí, venga Una, dos y tres Soy yo, la churic Soy yo, la churic Soy yo, la churic Soy yo, la churic Si Lili estuvo aquí pinzando, yo me voy a quedar para bailar ¿Qué tal? Bien, 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 bien 37 años que llevas bailando sin bailar ¿Me han dicho? 27, sí Bueno, ¿qué te parece toda la gente que te está mirando? ¿Se pasa vergüenza o no se pasa vergüenza? No, no se pasa, ya te acostumbras a verlo todo ¿Tienes una fan que quiere darte dos besos? Ah, vale ¿La dejas subir? Claro, vale Ven conmigo Está muy bueno, man ¿Algo que decir por alusiones? Yo, sin comentario Oye, pero dime algo a mí, carajo Yo os dejo a los dos y un baile sensual Dale, ponte a jugar Si hay alguien que cocina bien la pasta italiana Es el que está siempre entre los platos Dani Yo no Yo cocinar A mí me han dicho Dani es el que se dedica a dirigir los platos De la anaconda Sí, pero que no, que no es lo mismo, Sergio Que aquí no, no cocinamos nada Ah, no No puedes venir aquí a hacer un salado Y no saber a lo que viene, Sergio A ver, yo estoy Pues yo venía con hambre Quería carbonara Hombre, aquí carne tienes mucha ¿Hay carne? Sí Y ahora hablando en serio, Dani Tú te encargas de los platos musicalmente hablando Sí Y sobre todo de ambientar lo que es esta anaconda En este 37 aniversario 37 años La verdad es que somos la sala más antigua de Vizcaya Y llevamos 37 años ofreciendo Buen rollo, sobre todo Y hoy es un día muy especial para nosotros No todo el mundo puede decir que lleva 36 años trabajando Con la gente del pueblo Con la gente de Bilbao, de Baracaldo A la cual estamos muy agradecidos Y todo este espectáculo es para ellos y por ellos Sabes que te quiero Ya he visto que hay unas cuantas nenas super guapas No has perdido el tiempo No, 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 vale Observar no cuesta nada ¿Sabes? Yo observo Podemos decir que tenemos carbonara para algunos, boloñesa para otros Y quien queda la pasta solo, que te la lleve al lente Eso, yo me llevo carbonara, boloñesa y un poquito de pizza Ah, ¿quién besa mejor? Melania o Mercedes Milano Amor ¿Me quedas con amor? No, yo me quedo con Melania Pero Mercedes un encanto Amor un encanto aún más gordo Yo tengo un regalo para ti Te he traído una camiseta de nuestro programa Porque cumplimos 1500 programas Y estamos regalando camisetas Entonces yo la tengo aquí Yo te la regalo A mí me han dicho que te la de Pero me han dicho por ahí las chicas que te la pongas Mira, puedo ponerme la hoy por la noche Ahora mismo Mira, ahora mismo la me la pongo Así me encanta esta camiseta Me la llevaré por todos los días Voy a preguntarle a una chica a ver qué tal te puede sentar Ven Mano, por favor Por todo el pan Insiste un poco Por eso la hablo, no puedo decir que no Pues entonces insiste un poco Por favor, aquí se la pongo Pues mira, después me la pongo Yo me lo quito, tú te lo quitas Muchísimas gracias por la camiseta Hoy por la noche voy a ponérmela Ahora no, hombre Vale, queda dicho, ¿eh? Lo de la camiseta Te quiero ver O si no, luego te quiero ver con ella, ¿vale? Hecho La primera no ha salido bien No he conseguido que Piero enseñara Carnata Pero tú me prometes que vas a conseguir Que Piero te enseñe los canzoncillos Yo te prometo que Piero enseñe lo que sea Tú tienes que conseguirme que te enseñe los canzoncillos, ¿vale? Yo te lo prometo Vale ¿Vas dentro, Vara? Venga, suerte Infiltrada Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué ha pasado? Lo he intentado, pero me ha dicho que enseñe yo Que yo, que él lo enseña ¡Ey! ¿Qué ha sido? Lo he enseñado, pero no lo habéis grabado Me han dicho que tú vas vacilando por ahí Que tienes mejor cuerpo que Piero Que estás mejor Y que te vas a llevar a todas las de la Anaconda Más que a Piero Ya, ya podría ser Ya, no, ya no me importaría Te estoy liando Que no, que no, que no ¿Levantártela? Se la levanta ella Ven aquí Ven Levántale por detrás de la camiseta A ver ¡Qué ilusas! ¡Qué ilusas! ¡Hasta luego! ¡Despido conexión! Si es becha que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar ¡Go! One, two, three, four Uno, dos, tres, cuatro